Hoy estuve en Bolivia Iniciamos un programa más de Morada Azul Pues este fin de semana estaremos hablando sobre todo de un sector muy vulnerable Tenemos una entrevista muy importante Iniciamos rápidamente lo que es Morada Azul Ahora vamos a hablar de los animales en extinción O en peligro de extinción Es por eso que hemos preparado este material en Morada Azul Veamos El atún rojo Una especie de atún que conforma la lista de los animales Que se encuentra en peligro de extinción en el mundo El atún rojo es conocido también como atún común Atún rojo del Atlántico Atún rojo gigante Para aquellos que superan los 150 kilogramos Pueden llegar a medir hasta más de 3 metros y superar los 600 kilogramos El ejemplar capturado de mayor tamaño pesaba 678 kilogramos Además este es el más grande de todos los túnidos que existen Tiene una carne muy sabrosa que desde los tiempos remotos ha sido muy apreciada por los seres humanos para su consumo Es de color rojo y con bastante grasa Tiene también una aleta pectoral muy corta Este tiene un gran tamaño, velocidad y fuerza Increíble que ha llamado la atención en cada época de los pescadores Que se han admirado de la gran manera por las características morfológicas y generales del atún rojo Este animal es la base más lucrativa de todas las organizaciones pesqueras del mundo Los ejemplares de tamaño medio y grande de atún rojo son muy perseguidos en la actualidad por el mercado japonés Ya que allí se lo consume como el sushi y el sashimi Debido a esta actividad comercial se está acabando la población del atún rojo Que está en crítico peligro de extinción en todo el mundo Aunque también está prohibida su pesca deportiva En muchos países se desobedece esta ley para capturarlos y enviarlos al mercado japonés Por grandes cantidades de dinero Desde los años 70 el número de ejemplares del atún rojo También llamado como lata azul se ha reducido en un 90% Y en el Mediterráneo a un 50% La principal causa es la pesca masiva Por esta actividad que aún realiza el ser humano Podemos concluir que el atún rojo está en peligro de extinción Continuamos con Morada Azul Este programa destinado a la madre tierra Es por eso queremos saber cuál ha sido la noticia más importante en nuestro país Referido al medio ambiente Veamos Ayer hemos registrado un incendio donde la gobernación ha coadyuvado en la sofocación de este incendio En el municipio de Tarata Se ha logrado controlar a horas 18 horas aproximadamente Pero ha tenido una afectación de 45 hectáreas Esto se ha coordinado con el gobierno municipal Donde la afectación corresponde a pajonal y arbustos Unos 32 incendios registrados en el departamento de Cochabamba Y todos estos han sido controlados Lastimosamente la causa sigue siendo antrópica O por la causa de mano del hombre Por ello que la ABT como autoridad de fiscalización y control Ya inicia los procesos legales correspondientes Tenemos la zona que se encuentra en Pucara En Tarata Donde no tenemos indicios al momento de quién ha iniciado Ahora vamos a recorrer el mundo Porque queremos saber qué ha pasado en diferentes países Pues en esta semana referidos al medio ambiente Evacuaciones en helicóptero Para tratar de salvar la vida De algunos de los heridos del terremoto del 14 de agosto Aunque para algunos la ayuda no llegó a tiempo Llegamos aquí ayer por la tarde No pudieron hacer nada por ella Solo administrar analgésicos Murió en mis brazos esta mañana Su hija es uno de los casi 2.200 muertos Que ha dejado el desastre natural Además de 10.000 heridos Hay también 30.000 familias sin hogar Improvisados hospitales al aire libre Ante la destrucción de sus instalaciones E imágenes de la desolación como esta El primer ministro haitiano Ha pedido ayuda a todos los sectores de la sociedad Ha prometido además Que su administración trabajará Para evitar que se repita La historia de la mala gestión Y coordinación de ayuda del terremoto De hace 11 años Una declaración de intenciones Para apaciguar el malestar de la población Que recuerda aún las promesas incumplidas Y los fondos humanitarios malgastados Entonces La ayuda comienza a llegar a cuentagotas La Cruz Roja Internacional Ha enviado desde su centro logístico regional de Panamá 37 toneladas de ayuda humanitaria Unos bienes de necesidad Que para moverlos por la isla Deben contar con el visto bueno De bandas criminales Otro obstáculo Para los miles de damnificados Que esperan la ayuda Un síntoma más De la crisis institucional gigantesca Que atraviesa el país desde hace años Y cuyo momento álgido Fue el magnicidio del presidente El 7 de julio Estás viendo Avia Yala Televisión Un continente de culturas